Saludos una vez más. Domingo 12 del mes de febrero del año 2023. La semana que recién termina, terminamos con muchas noticias de que el Comité Nacional de Salario se reúne con los empresarios y patronos a los fines de realizar un alza de los salarios de los trabajadores. Entonces, ellos están exigiendo, los sindicatos, un 35%, un 30%, no recuerdo. Si en verdad no quieren vender el cambio, de que estamos en un gobierno del cambio, el gobierno tiene a su favor todos los empresarios porque fueron parte de los que pasaron a formar parte de su gabinete, parte del gobierno, están la mayoría en el gobierno. Y como tiene la mayoría en el gobierno, yo creo que se le hace más fácil al gobierno negociar con ellos porque son parte. Entonces, si nos está viniendo un cambio de hace tres años aproximadamente, yo no espero que vengan con un 10%, que siempre se aumenta un 10%. Comienza con un 20, un 25, un 30 y termina negociando con un 10. Entonces, un 10% no es nada. Un 10% no es nada. Si en verdad este país ha progresado y todo ha crecido, como dice el gobernador del Banco Central, entonces vamos a ver ese crecimiento, que se refleje en los trabajadores porque no se ve, no se ve nada. Como parte de ese cambio, entonces, como parte de ese cambio, aumenten más de un 10, que no se queden un 10 ni un 12, es más ni un 15. Aumenten algo responsable. La canasta básica se ha disparado vertiginosamente y para nadie es un secreto. Pero no ha terminado de subir. Los capitalistas están esperando que hagan el aumento de salario para aumentar de nuevo porque siempre pasa eso. Ellos han alivianado un poquito la canasta con los aumentos que han hecho, pero desde que nos reajulten el salario, se va a disparar de nuevo. Entonces, el aumento que logremos conseguir, se lo va a tragar la inflación y se lo van a tragar las altas alzas. Para esto no hay que ser politólogo, no hay que ser científico, no hay que ser político, no hay que ser un genio para saber esto. Solamente es la lógica. Vamos entonces como cambio. Los otros no aumentaban nunca más de un 10. Entonces el cambio, como usted quiera hacer algo positivo o diferente, aumente más de un 10, más de un 12. De un 35, que caigamos en un 20, un 25. Ahí sí entonces podemos decir, tenemos el cambio y todo el mundo contento con usted. Y no haga campaña, que todos votaríamos por usted. Muchas gracias.